¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Roy Lennie. Quiero recomendarles esta planta. Entonces quería recomendarles esta planta para la enfermedad que estamos sufriendo actualmente. Esta es una planta muy, muy poderosísima. Nunca les había hablado de ella y la tengo ahí en el patio de mi casa. Mírenla. ¡Qué belleza de hojas! ¿Ven? Es muy poderosa. Solamente vamos a usar tres hojitas. Se llama NIM. Miren, agarramos tres hojitas. Así. Una. Dos. Y tres. Mírenla bien. Es un árbol hermoso. Se llama NIM. N-E-E-M. Por si acaso lo quieren buscar en la internet. Estas son las hojitas. Miren, qué belleza. Ahí está. Es que, mmm. Yo amo las plantas. Es lo más bello que hay. ¿Cómo vamos a usar el NIM? Vamos a usar estas tres hojitas en una taza de agua, en infusión. Vamos a usar dos veces al día o tres veces al día. Es como, como el poderoso Namu. Así mismo. El NIM es antiviral. Es un poderoso antivirus. Usted puede hacer una concentración de seis hojas por taza de agua para hacer gárgara. O sea, para usar esternos. Usted las bota. Escupe eso. Y eso le va quitando el olor de garganta. Si lo va a ingerir, pues ingiera tres hojitas por taza de agua. También para los efectos antivirales. El NIM tiene otras propiedades. El NIM regula la insulina en la sangre. Para aquellos que tienen intolerancia a la insulina o diabetes. Usted puede tomar NIM también tres tazas al día. Es un poderoso antiviral. Así como el Namu. Incluso lo venden en cápsulas. Así que, bueno. Quería decirles que no desaprovecharan las que viven en el campo. Poder ingerir estas tres hojitas. Es más, usted puede macerarlas en alcohol para uso externo. Mata todo tipo de infección por hongos, virus y bacterias. Por lo menos esas vejiguitas que le salen en la piel que le llaman herpes. Usted se pone el alcohol de NIM allí. En la infusión de NIM usted también la puede usar para cepillarse los dientes. Para lavarse el cabello. Para cualquier problema. O sea, el NIM cura más de 600 enfermedades. Yo voy a hacer varios videos sobre otros usos del NIM. Pero quería que tomaran en cuenta, ya que estamos en realidad en una situación de crisis mundial. Esto es poderosísimo. Poderosísimo. También lo pueden mezclar con la plata coloidal. No hay ningún problema. Eso era lo que les quería enseñar. Así es la ramita. Voy a mostrarla de nuevo. El árbol es un árbol bien alto. Es originario de la India. En altas concentraciones de muchas ramas y muchas hojas, bien concentrado, los agricultores lo usan como insecticida. Muy tóxico, así en altas concentraciones. Por eso les dije que nada más tres hojitas por taza de agua. El ser humano lo puede tomar de esa manera. Si no hay riesgo de una epidemia como estamos en este momento, tomarla un día sí y un día no le ayuda a controlar la diabetes, a fortalecer el sistema inmunológico, a no tener infecciones de ovos, virus y bacterias. Lo repito. Si usted tiene el árbol de NIM y llega la época de las moscas, que eso es una plaga y no sabemos qué hacer. Usted corta las ramas y las pone dentro de su casa. Y donde está una rama de NIM no llegan moscas. Yo subí una vez eso en mi Instagram, en un videito. Y bueno, nada, que aprovechen las propiedades de las plantas medicinales que tienen alrededor o cómprenlas por cápsulas. No pasa nada cuando lo usamos por cápsulas. Y acordarles el propóleo. Como estamos tomando NAMU, ahorita no necesitamos tomar el NIM. Pero me encanta saber que tengo el NIM a la mano porque uno no sabe, ¿verdad? Cualquier cosa. Usted puede poner el NIM en alcohol, con tintura para uso externo. Eso tiene el NIM, o sea, lo pone cuando ya la tintura tiene como 20 días, es un atomizador y lo usa para todo en la piel. Incluso hasta para la sarna, para los animales, para usted. Haga su alcohol preparado de NIM o mezcla varias plantas. Mezcla NIM con NAMU, romero. Se le llama alcohol compuesto. A mí me gusta hacerlo compuesto y también en forma individual. Me gusta tener alcohol de romero, alcohol de NIM, alcohol de NAMU. Entonces, nos vemos en la próxima edición. No sé cuándo será, pero creo que va a ser más, muy seguido últimamente porque es que estoy aquí todo el día. Entonces, nos vemos en la próxima edición. Comparta este video con personas que usted sabe que lo necesitan. Visite mi blog también donde hablo sobre plantas medicinales y alimentos que curan. Síganme por Instagram y en mi página de Facebook. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.